Vamos a un día de fotos. Está Hazard antes del partido, ya con la camiseta preparado. Pero si tú no juegas al Hazard, ¿qué haces? No, es que me van a hacer una foto aquí. Pero ¿qué foto te van a hacer? No, es que tengo que mover el trofeo y tal. El único que estaba allí con su trofeo preparado era Sergio Ramos. Venga, chavales. Vamos. Estaban aquí los cuatro. Modric, Marcelo... El delegado del campo diciendo aquí, poneos aquí, venga, sí. Bueno, Modric, que se había vestido de campo a pesar de estar fuera de la convocatoria. Marcelo, vestido de campo a pesar de estar fuera de la convocatoria. Salen como, bueno, pero esto lo tenemos que enseñar de verdad. El único que nos enseñó al principio es Sergio Ramos. Ahí lo tenéis, el trofeo. Va por vosotros. Había gente que decía en la grada, ¿y esto por qué es? Por el año pasado, venga, no jodas, venga. Te voy a decir, yo esta imagen, y si fuera madridista, los madridistas se tienen que saltar las lágrimas viendo a cuatro cras metidos en su... Cámara del golazo siguiendo a Vinicius. Atención, Vinicius peleándose con Lillo en el borde del área. Vinicius que hasta entonces había hecho un partido discreto. Le va a llegar a la pelota. Control con la derecha. Tiro con la izquierda. Gol. Y hay hora. No me viene. Mira, mira, mira. Qué normal. Si es que son 19 años. Y marcan al Bernabé un gol. A ver quién lo mete. A ver quién lo ha metido después de... 19 años. Mira, mira cómo estaba emocionado. ¿Otro que metió gol o qué? Zinedine Zidane. Ve el balón que le llega a Rodrigo. El control de Rodrigo. El quiebro de Rodrigo. El disparo de Rodrigo. Mira Zidane. Pero vamos a ver si estás encantado. Zidane, qué bueno es este chaval, ¿eh? Qué bueno que te ha parecido. Ahí está Zidane. Luego dijo que el control de Rodrigo, como vamos a ver, es sencillamente... Oye, y Vinicius celebraba los goles de su compatriota. Vinicius estaba en el banquillo. Y también va a levantar la cabeza. Va a ver el cambio de juego hacia la izquierda. Sigue la pelota. La controla Rodrigo. Va Rodrigo. Quiebra Rodrigo. Tira Rodrigo. Y Vinicius celebrando el gol de su compañero. Buen compañero. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo.